En Barranquilla, un patrullero de la policía y su hermano fueron asesinados dentro de un establecimiento público. Las autoridades tratan de establecer a quién estaba dirigido el atentado. Fue en este establecimiento público, ubicado en el barrio Santa María, suroccidente de Barranquilla, donde asesinaron al patrullero de la Policía Nacional, José del Carmen Pineda Carrillo, de 28 años, y a su hermano, Javier Antonio Pineda. Llegan unos sujetos, ingresan a este sitio, atentan contra dos personas que se encuentran al interior, quienes fallecen en el lugar de los hechos son dos hermanos de 28 y 37 años, uno de ellos miembro activo de la institución de la Policía Nacional. La policía no descarta que el atentado estuviera dirigido al hermano del policía, ya que éste tenía anotaciones judiciales y además presentaba una denuncia por amenazas en su contra. Había formulado una denuncia por amenaza, que es donde estamos conduciendo la investigación. El policía se encontraba escrito al departamento de Casanare. Autoridades reportaron que por este hecho se encuentra bajo custodia un vehículo de servicio público, en el cual huyó el sicario.